Música La presidenta de Fede Cámaras en el estado de Aragua, Maricela Rojas, fijó posición en relación al reciente anuncio que establece la venta de boletos aéreos a base de cálculo en el CICAT-2. Mencionó que la medida no favorece al sector turismo en el país. El llevarnos al CICAT-2 y el juego que puede existir de oferta y demanda y solicitud de más plazas en vuelo pueda generar el incremento de asientos a Venezuela de manera de que por mismo juego de oferta y demanda nos lleven a las tarifas más bajas. Ese podría ser de repente el punto si eso se maneja. Ahora, si eso no se llega a manejar y seguimos sin pagar deuda y facturando en los niveles más altos de boletos, por supuesto va a ser prohibitivo y más que imposible salir del país. Señaló que actualmente algunas aerolíneas internacionales ya han disminuido la venta de boletos para Venezuela. Ya hay líneas aéreas que definitivamente no están viajando a Venezuela, otras redujeron el volumen de asientos y es lamentable, porque nos vamos sintiendo entonces como que estamos cada vez más rodeados y presos. Como te dije, en este país una gran mayoría de la población aprendió a viajar. Por último señaló que el Ejecutivo Nacional debe evaluar detenidamente esta medida y conversar con las partes involucradas sobre el incremento de cálculo de la venta de boletos aéreos por medio del CICAT-2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!